Juanuco, tierra de hombres valientes y bellas mujeres Adelante, adelante triunfadores Así como tú y yo campano, campeón de campeones en Colombia Canta Leoncita, canta Solo tú, solo tú, eres mi amor Solo contigo vivo la felicidad Solo tú, solo tú, eres mi amor Solo contigo vivo la felicidad Amorcito, si me dejas No sé qué pasará, qué pasará No sé, no sé qué pasará, qué pasará No sé, no sé qué pasará, qué pasará No sé, no sé qué pasará, qué pasará Mi amor, mi pasión, lo más importante de mi vida Eres tú, que si me dejas, no sé qué pasará Soy todo para ti mujer, el agua que bebes, el aire que respiras, el sueño maravilloso Solo tú, solo tú, eres mi amor Solo contigo vivo la felicidad Solo tú, solo tú eres mi amor Solo contigo vivo la felicidad Amorcito, si me dejas Si me dejas No sé, no sé qué pasará, qué pasará 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 Solo te digo, solo te pido Que nunca, nunca me dejes Eres mi día Eres mi noche Eres mi sueño Eres mi día Eres mi noche Eres mi sueño Eres mi sueño Solo te pido, solo te digo Que nunca, nunca me dejes Eres mi vida Eres mi cielo Eres mi tiempo Eres mi vida Eres mi cielo Eres mi tiempo Y con la leoncita Nos vamos al sur Aplausos para ella, tagneños Esas palmas Música Y como se mueven las chicas lindas De Puerto Maldonado Así, así Suavecito Abajito Música 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 Juegale, 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 juegale Juegale, juegale Música Música La fábrica de estrellas El Rey Rojo Música